Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial Hoy veremos como inclinarse en PUBG movil Para PC, vale, este truco es Para PC, dependiendo en que estes jugando Va a variar, vale, lo primero Hay que hacer, hay que configurar Nos vamos a la tuerquita, en conversiones básicas Activamos lo que es Ver y disparar, vale, y Inclinarse y usar la mira, ambas Las habilitaremos, vale, no queremos tener problemas Futuramente, a ustedes tal vez les aparezca Así, a ustedes les dan habilitar Igual en inclinarse y usar la mira Habilitar, vale Esa es la configuración básica, ahora vamos A ver como se ve en el juego Nos salimos y pues Empecemos una nueva partida Comenzar Vale Para inclinarte Es con E O Q Vale, dependiendo a que lado te vayas Es E O Q No se si me doy a entender Vale, E O Q Izquierda, derecha E E Vale, esto ha sido parte del tutorial Nos vemos hasta la próxima Suscríbete Y adiós